La bendita de mi señor, para ser mi mamora, me déjate de entrar, mirate como te lo hará, alejaste de ser, con la silla señora, para no perdí la hora, con el amor, 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 me déjate de entrar, mirate como te lo hará, me déjate de entrar, marido, si tu se in jealousy, me déjate de entrar, cuándo al arrucido, tier 바� 나중에, con el amor, con el amor,